Preguntarle al doctor Garabó, quien es el director del Servicio Nacional de Salud. Si tiene el dinero para el hospital, para continuar la contabilidad. No, no, no. Te vas a preguntar más, gobernador. A propósito que también es pediatra, pernatólogo, los síntomas del dengue, volviendo al dengue, ¿verdad? ¿Cómo uno se da cuenta cuál es la sintomatología del dengue? Que pudiéramos identificarla de manera rápida. Bien, buenos días y gracias por la invitación. Felicitarle por el nuevo formato. Y me gusta el nuevo formato. Le gusta. Sí, y más por lo de el amigo Mercedes. Sócrates. Sí, Sócrates le va a dar más sabor a este programa. Entonces... ¿Está desabrido? ¿Cómo así? Bueno. Es que está desabrido el programa. No, es que... ¿Ustedes me entienden? Es picante. Ese rato que le está mandando fuego. Es picante, es picante. Y eso dinamiza el programa. Mira, en cuanto a los síntomas del dengue, son muy variados. Muy activos, ¿verdad? Y se puede confundir hasta con una gripecita o se pueden confundir con un malestar gástrico. Fiebre, por lo general, dolor de cabeza, malestar general, dolores en las articulaciones. Puede haber vómitos, dolor abdominal y puede también haber mucho dolor faringio. Como cualquier virosis, todos los virus dan una sintomatología parecida. ¿Dónde está el peligro? Y es una de las cosas que vivimos hablando con nuestros colegas médicos. Se confunde muchas veces con una bendita amigdalitis. Y ahí es que está el gran problema. ¿Por qué? La garganta se pone roja, es verdad. Y le molesta para tragar. Pero no tiene otras cosas, no tiene sudado, no tiene más nada, sino muy roja y molesta para tragar. Y el dolor de cabeza y la fiebre. Al principio puede confundir, porque te va a dar fiebre por lo menos 5 o 6 días antes de que aparezcan las disminuciones de las plaquetas. ¿Qué le decimos a nuestros médicos? No se lleven solamente de que las plaquetas han bajado. Porque las plaquetas comienzan a bajar cuando ya el cuadro comienza a complicarse. Muy importante. La fiebre es alta. Al principio los glóbulos blancos pueden estar normales y las plaquetas normales. Por eso le hacemos hemogramas seriados todos los días uno para ver cómo va la evolución. Federico, ¿hay algún síntoma que sea exclusivo de este virus que pueda ayudar a identificarlo más rápido o no? Todo se parece. Porque te puede dar vómito, te puede dar dolor de la rica, puede haber una diarrea, pero puede estar el virus del dengue también. Entonces, y son cuatro tipos de dengue, cuatro tipos de virus que tenemos. Entonces, no te inmunizas contra los otros tres. Si a ti te da el tipo 1, tú estás... Que te puede dar el 2, el 3 y el 4 en cualquier otra ocasión. O sea, que en este momento lo que está circulando en esta zona es el 1, el serotipo 1, es el de mayor prevalencia en la región, en la provincia de Duarte. El serotipo 1.